El día exige mi tiempo y el trabajo me ha alejado de ti Entre el rumor y la gente y las ganas de correr hacia ti Esta estupidez básica necesidad de escapar cuando lo que quiero es volar Hoy quiero correr hasta tu nombre, llegar y descansar junto a ti Besar toda tu piel de mil sabores Tocar ese lugar, entrar sin avisar Y así redefinir lo que es amar Tengo unas ganas de verte No te imaginas como estoy Hoy es el día apropiado En la oscuridad, más allá, hay un lugar de amor y amar ¿Dónde tú me esperarás? Hoy quiero correr hasta tu nombre Besar y descansar junto a ti Besar toda tu piel de mil sabores Tocar ese lugar, entrar sin avisar Y así redefinir lo que es amar Otra dimensión Otra dimensión Sentir tu corazón Latir después de hacer el amor Tocar ese lugar, entrar sin avisar Y sin redefinir lo que es amar Tocarme ese lugar Entrar sin avisar Y sin redefinir lo que es amar Muchas gracias